Bueno, y usted recuerda el caso del tucán agredido que perdió su pico, ¿verdad? Pues este animalito perdió también su herramienta para cazar y además esta especie está en peligro de extinción. El tucán, víctima de una agresión, perdió más que un simple pico. Estos animales utilizan esa parte de su cuerpo para casi todo. En sí, el pico en los tucanes representa una parte fundamental de estas aves. Entonces, aproximadamente representa un tercio del tamaño de esta ave y su función principalmente es capturar alimento, acicalarse y también defenderse. El pico sobre el tucán no es un arma defensiva, sino que lo utiliza principalmente para capturar alimento. Pero eso es lo importante, que le sirve como para eludir depredadores, pero en sí no representa como un arma fuerte para otros depredadores. De acuerdo con Ramírez, el hecho de colocarle una prótesis a esta ave no significa que pueda volver a la vida silvestre. El especialista agregó que el pico de esta exótica ave está compuesto en su mayoría por queratina. El pico generalmente está formado por queratina, que es un tipo de proteína. Generalmente es hueco y a pesar de que es ser tamaño grande con respecto al cuerpo, la queratina tiene la característica de que es muy liviana. Entonces, por eso es que se ve como un animal, como el animal parece como un pico muy fuerte, pero realmente le sirve incluso para picotear o extraer algunos insectos, triturar algunas frutas. Pero la importancia aquí que es fuerte y liviano, por eso es que se le permite volar. Grecia, como ya se le conoce al tucán, se encuentra entre las especies en peligro de desaparecer. En Costa Rica hay actualmente seis especies de tucanes.